¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy, en este vídeo, como visteis en el vídeo de lunes, subí la pesca a tier 7, gastando un poquito de dinero. Y en este vídeo me he venido un mapa tier 7, que está bastante alejadito, ¿vale? Que tiene bastante agua, bastantes zonas de agua. Y me he traído, que veáis, set del que llevo siempre para farmear, pero en este caso me he traído tier 7 de pescador, con caña baloniana tier 7, sobresaliente, ¿vale? Para que pesque más rápido. Cuchillo tier 6, por si encontraba algo por el camino, y para este mapa específicamente, la hoz, ¿vale? En el caso de que encontrásemos alguna planta .2, .3, la recogería, si no, no. Ahora lo que voy a hacer va a ser minazo inventario, ¿vale? Empezamos con 2.450.000, ¿vale? Y lo que voy a hacer es tomar un pastel y voy a estar durante una horita farmeando peces, ¿vale? Y con esto lo que queremos hacer es básicamente ver cuánto podríamos generar en una hora con pesca, teniendo en cuenta que la pesca la hemos subido el lunes, literalmente. Hemos gastado, como digo, para estar en el punto que estoy yo ahora mismo, con 5.000.000 podrías estar pescando aquí, ¿vale? Yo me gasté 9 porque luego además le metí 20 niveles más o 30 niveles más a la pesca, ¿vale? Pero que sepáis que se podía hacer perfectamente con 5.000.000 subirla a tier 7, que ya te permite llevar una caña maja, un set de pescador, que te permite estar guay como pescador. Me toca acostumbrar un poco a la pesca, ¿eh? Porque hace mucho que no pesco, entonces no sé tan bien las distancias, para hacer el click, cómo de lejos tengo que clicar y tal. También tened en cuenta que la pesca es una actividad de farmeo más diferente al resto, ¿vale? Porque es una que te permite, no, te hace obligatoriamente estar pendiente siempre de la pantalla, ¿vale? No es como, por ejemplo, cuando recoges en este caso mineral de este mapa, que tú puedes estar picando el mineral y vigilando el borde de tu pantalla de que no aparezca ninguna persona, pues eso, invisible y te venga a matar. En cambio, aquí tienes que estar mirando siempre más o menos al centro de la pantalla, ¿no? Para poder hacer el minijuego este que tiene la pesca y poder avanzar. A ver, yo intento un poquito hacerlo un poquito como a sonido, el minijuego de la pesca, para poder también tener un poco la mirada alrededor de la pantalla, ¿no? Para poder así, pues, no estar tan pendiente del minijuego y más pendiente de no morir, porque al final el set que llevamos, pues la caña son 2 millones y medio, el jabalí son otros 700k, el set otros 500, entonces estamos casi en los 4 millones encima. Y claro, siendo pescador, pues por lo general eres un cono, o sea, literalmente eres un cono, entonces hay que tener mucho cuidadillo con eso. Lo que tengo ganas de ver, es que no sé si lo habrán cambiado, es si en estos mapas de tier... de tier alto, de tier 7, sale peces tier 8. Yo creo que lo han cambiado esto, yo creo que lo han cambiado. Aún me acuerdo cuando salían peces tier 8 en los mapas tier 6, era increíble. Incluso en el Underway de Carleon. Pero por lo que estoy viendo ahora, no se va a dar ese caso, esa casuística no va a funcionar aquí. ¿Este me lo llevo? Sí, porque es punto 1, ¿no? Y al final, fijaos, mirad qué bonificación tengo sin llevar set de recolección, ¿veis? Saco más que mucha gente que está viendo el vídeo, seguro, con set de recolección. Lo único que no me salta es ese bono extra, ese más uno. Es una locura lo que recolecto siendo... Iba a decir full spec, pero realmente no soy full spec, estoy a puntito, pero es que es una locura. Que eso sí que te permite... O sea, siendo un full spec, sí que te permite ir a farmear con un set de recolección y todas las herramientas. Porque recojas lo que recojas, te va a salir un montonazo de material. También recibí algo interesante, pero no. ¡Epa! Clicqué demasiado rápido. Yo, como veis, no llevo cebos, ¿vale? No llevo cebos porque mi intención no es pescar... Si me ha venido un mapa lejano, mi intención en principio no es pescar, como digo, en... En agua, normal y corriente, y usar cebo. Mi intención es pescar en bancos, ¿vale? Porque los mapas alejados siempre suelen tener bancos. Y pescar, como digo, pues todo el rato seguido. Aquí, en el banco, en el banco, ir de banco a banco todo el rato. Y cuando acabe, yo creo que no habrá suficiente... ¡Ah! Se me escapa. Cuando acabe con los bancos, yo creo que ya podré incluso reiniciar el mapa. Es decir, ir al principio donde estaba antes. Y con eso, pues igual poder... Poder volver a empezar y que el banco esté otra vez lleno. Bueno, lleno o a la mitad, ¿no? Tampoco me importa demasiado. Pero yo creo que incluso lleno podría estar. Si me estoy fijando que peces tirocho no van a salir, ¿eh? O sea, me está pareciendo bastante mal, la verdad. Que no haya pez tirocho. Eso al final... Claro, si no hay peces tirocho... Vendría muy bien, entonces, pescar en las nieblas. Porque las nieblas, al final... Te puedes encontrar un tirocho fácil. Relativamente fácil. Un poquito más lejos igual. Vale. Esto, como digo, como llevo muchísimo tiempo sin pescar... De hecho, no he pescado... Es la primera vez que pesco. Habría que mirar un poco el tema de la cura. Si no, de cuando lanzas la caña... ¿Qué posibilidad tienes de que caiga encima del banco y eso? Por cierto, muchas alguitas nos están dando. Muy interesante el tema de las algas. A este mapa... Me estoy yendo un poco... Vale, aquí tenemos un laguito. Igual me lo llevo por aquí. Voy por esta zona desde aquí. Esto es lo que no me gusta mucho. Cuando hay un pez solo. Al que al final te lo llevas rápido, ¿no? Pero me gusta cuando ves un banco bueno. De esos que dices... Aquí hay sardinas a tope. Bueno... Ostras, cuatro peces gato, ¿eh? Poco se habla. Cuatro pe... Este es lo que me gusta a mí. Este es lo que me gusta a mí. Os iba a decir... Eh... ¿Habéis mirado vosotros alguna vez juegos de pesca? ¿Sabéis que hay juegos de pesca que tienen cañas literalmente físicas para pescar? O sea, en PlayStation 1 ya existían. Pero actualmente hay muchos juegos de pesca con una caña física para poder pescar. Tú, es locura. Y con gráficos buenos y tal. Nunca he probado ninguno. Estuve a punto de coger uno que era... No sé, era rapada, no sé qué. Fishing Simulator o algo así para Switch. No sé por qué no lo compré al final. Bueno, porque es un juego que no voy a jugar mucho. Pero... Bueno, quién sabe, ¿no? Igual luego te... ¡Epa! Igual luego al final es un juegazo, ¿no? Que te metes un montón de horas. No digo un juegazo que sea increíble, sino de que te puedas quedar atrapado en él. A mí al final, como digo, la pesca me gusta bastante. En Albion no me gusta tanto por el tema del minijuego, ¿no? Hay otros sitios, por ejemplo, en WoW es mucho más tranquila la pesca. Aquí es que, claro... Estaréis preguntando por qué pasa eso de la pesca, lo que se te está escapando. Porque el mouse que uso yo para jugar, el ratón, tiene... Está un poco estropeado el click. Entonces, a veces se me hace doble click o se me suelta. Problemas del primer mundo, gente. Que se te suelte el click. Ya pueden ser otros problemas así, ¿eh? No, esto, por ejemplo, viene tier 7, yo creo, ¿no? O viene tier 7 o viene piedra. Tier 7, yo creo. Ojo muerto, dos picos. ¿Qué cuesta eso? 16.000. Madre mía, qué absoluta mierda. Claro, también hay que tener en cuenta que los peces especiales de cada sitio, ¿vale? Tienen una... Vamos a decir un... Un valor diferente, ¿no? En concreto, el pez de aquí, pues este, el ojo muerto, tampoco parece cargar demasiado. Lo que más solía valer eran los pargos de caminos abolonianos. Y también las anguilas, ¿no? De la parte del bosque. Pero claro, yo no voy a ir al bosque ahora a pescar. Y... Y claro, lo que más salía a mí son tier 7 bastante pochillos. Pero bueno, igualmente, vamos llenando libros poco a poco. Yo la... A ver, a mí no me importa tampoco que sean peces caros. Porque yo realmente los quiero picar todos para hacer luego salsas. Pero en principio... Como digo, con coger peces morrayeros me vale. Lo que pasa es que, claro, cuanto más alto es el tier del pez... Cuando lo picas, más pescado picado te dan. Por lo tanto, puedo elaborar más salsas. Y eso al final, pues hace que... Cuando vaya luego a craftear comidas, le saque un rendimiento brutal. Buenísimo. El lúcio brillante. Estos bosses que han puesto... Estos monstruos, por así decir, del evento... No me gustan nada. Porque es que cogen el agro súper lejos, tío. Es que es increíble. A veces pasas por ellos en plan del lado al lado de la pantalla... Y te cogen el agro en un momento. Lo que no me he fijado mucho es el tema del peso. Voy 7%, pero tampoco me he fijado en cuánto peso teníamos al empezar. A ver. Yo creo que como no somos full spec, no tenemos que añadir 8 y tal... No vamos a llenar el jabalí. Quiero creer. Quiero creer. Pero podría ser que llenásemos el jabalí. Se atreve en cuenta que llevo bolsa tier 8 y bolsa de peces. O sea, es decir, puedo cargar y jabalí espectral. Y pastel. Es decir, puedo llevar un montonazo de... De peces encima. Fijaos todo lo que estoy pescando ahora y no me ha subido ni siquiera un 1%. De ser así, si me marcho en una hora y no lleno el jabalí, ni de lejos... O sea, no llego ni... Estoy viendo que no voy a llegar ni a la mitad del peso. La próxima vez vengo con capa de Forte Sterling y la mochila de pescador la vejo. Así me ahorro porque la mochila de pescador además será carita. Y protejo un poquitín más la build con la capa de Forte Sterling. Tendría que mirar, como digo, ir a un mapa tier 8 y eso. A ver qué tal se podría pescar un mapa tier 8. Lo que pasa es que los mapas tier 8 suelen estar gankeados en lo siguiente. Tendría que meterme con build de invisibilidad a un sitio que esté protegido por monstruos élites. Tendría que meterme, como digo, todo. Una build de invisibilidad gigante. Montonazo de pociones, tal. Llevar muchos... Muchos cebos, ¿no? Para poder... Pescar en el mismo sitio sin moverme. Aunque aún así, el que lleves cebo no te... Se te hace picar más rápido. Pero no te hace picar siempre peces. Puedes picar troncos, piedras, lo que sea. ¿Hemos llenado un libro? No. Estoy viendo que de dinero no vamos mal, ¿eh? Tampoco. O sea, llevamos... Son... Un pastel son 30 minutos. Llevamos 200k en 10 minutos. Es decir... Un millón con dos por hora. Mucho menos. Muchísimo menos que recolectando. Muchísimo menos. Pero también... Acabamos de empezar. No vamos tier 8. Y no vamos full spec. Así que... No está nada mal, ¿eh? Y estamos en un mapa, como digo, tier 7. Que está un poquito la loma del orto. Pero... Claro, también. Aquí estamos muy cómodos. Es un sitio que está... De momento no hemos visto a nadie, literal. No es que digas... No, es que hay por ahí un farmer. Un ganker que está apoyando a vueltas. No, no, no. No hay nadie, tío. No hay nadie. Ah, aprovechando esto. Que digo que no hay ningún ganker. Hay una persona que me comentó el otro día. En... En un vídeo. Y yo... Buah. En casa me moría de la risa. Que dice... O sea, que mantiene. Que cuando yo voy a grabar un vídeo. Un vídeo en un sitio. Aquí. Digo a la gente. Escribo a los dueños del territorio. Oye, no vengáis a tocarme los cojones. Porque voy a estar aquí farmeando. Y quiero grabar un vídeo. A ver. Esto yo lo dije en un vídeo. Es verdad que lo dije en un vídeo. Pero por favor. Nótese mi fino humor inglés. ¿Vale? Evidentemente. Si dices... No vengáis a este mapa. Que voy a estar aquí grabando. Van a venir todos a matarte. Literalmente. A nadie le importa que vayáis a grabar. Y es más. Si lo avisas. Pues viene gente a matarte. Así que no. No está preparado para que no haya gankers. Otra cosa. Que también. Quiero dejar un poco constancia. Que es que. Esto es una cosa. Que no mencionamos mucho. Pero suele. Suele aparecer bastante recurrentemente. ¿Vale? Que es que cuando. A mí me gankan. Como hay un vídeo. Por ejemplo. Varios vídeos que tengo por ahí. ¿No? Que estoy farmeando. Y al final me gankan. Y me escapo. Mucha gente. Dice. Que qué malos estos gankers. Vale. Qué malos. Que no digo que no. ¿Vale? Que no digo que no sea verdad. Que no sean malos los gankers. Pero por favor. Me estáis desmereciendo. Lo bien que jugo yo escapándome. Hay que tener eso también en presente. ¿Vale? Que no es que sea malo. Sino que yo también. ¿Dónde vas tú? Pues perro. No me lo vas a. No me quieres liar. No te voy a permitir. Voy a marchar un poquito. ¡Epa! Mira al primo del otro. ¿Qué tengo por aquí? Este sitio es peligroso. Es peligroso porque me puede venir el patas de oso a matarme. Estoy muy pendiente del de arriba. De hecho voy a abandonar este banco de aquí de peces ahora mismo. Me voy a marchar porque ese tío no sabemos de quién es. Además arriba tened en cuenta que está el cofre ese que iba a salir. Entonces va a venir gente a mirarlo y tal. Y eso nos va a molestar bastante la verdad. Puede que tengamos un problema grave. Y no nos interesan los problemas gente. Nos interesa hacer silver. En este caso subir un poco de peces y tal y eso. Pero problemas ninguno. Vale. Estoy viendo que este mapa es más pequeño que pensaba. Porque pensaba que iba a ser un poco más amplio el río en sí. Y que iba a poder pescar desde las dos bandas. En plan como pescar por la parte derecha y luego bajar por la izquierda. Pero claro. No está siendo así el tema. Entonces vamos a tener que buscar otro mapa. Esto que viene aquí es un tier 7 seguro. Un pez gato bocudo igual. Una mierda de runa tío. ¿Cómo he pescado una runa en un banco de peces? Si estaba el pez ahí. ¿Desde cuándo se pueden pescar objetos en un banco de peces? En el tesoro sí. ¿Pero en el banco de peces? ¿Desde cuándo es esto? Esto viene un tier 5 seguro. Ostras, pues tier... Cuatro pez gato del... Ostras, muy bien, eh. Muy, muy bien. También pensad una cosa. Cuando tú sacas cuatro pez gato, son dos mil de plata por cada una, eh. Por cada pez gato. O sea, estamos hablando de casi ocho mil y pico de plata. O sea, eso es como recoger... Pues... 3 por 5, 15... Pues como recoger dos plantas tier 6. Para mí, que soy full spec. Esta no la llevo, eh. Todo lo que brille así un poquitín, todo eso lo llevamos para casa, gente. Importante. Mucho cuidado con los gankers, eh. Como habéis visto, ya hay gente por ahí farmeando. Evidentemente, el farmer que estaba era un farmer de mineral, ¿no? Porque es lógico. Mapa de nieve. Pues lo mejor mineral. Lo que sí que es verdad es que no hemos visto todavía ningún... Iba a decir ningún material tier 7. Hemos visto uno de... Hablo de... En el caso de la fibra. Hemos visto uno por arriba a la derecha. Pero estaba recogido ya. He visto una barra por ahí de vida. No sé si he visto una barra de vida o ha sido un glitch mío... En la cabeza. Esto no quiero imaginarme cómo puede ser a tier 8. Con la caña baloniana, tier 8, masterpiece. También os quiero decir. No sé cuánto costará una caña baloniana 8, masterpiece. Si me ha costado 2,7 una sobresaliente... A baloniana, ¿sabes? ¿Pedagato gokudo? No. Trucha pintada. Esto me gusta mucho. Que saquen tantas algas por cada vez que picas. Cada vez que pescas. Porque luego eso de cara a hacer las salsas... Viene genial. No tener que andar comprándolas y así. Poder aprovechar, ¿no? Eso. Bueno, eso está lejísimo, ¿no? ¡Ostras! Qué bueno. A la primera. No sería yo el pescador, ¿no? Lo bueno también de que hemos empezado a pescar... Es que ahora podré grabar algún vídeo de estos que son relajantes pescando. Y utilizarlo de fondo como un podcast. Que eso es lo que me gusta también bastante. Me parece súper agradable. Bueno, aquí tenemos pececillo. Aprovecho. Y aquí estamos. Y como hay mucha gente que se está suscribiendo al canal últimamente... Y tenemos mucha gente nueva y eso... Os cuento un poquitín sobre mi cuenta, ¿vale? Porque hay gente que, bueno, sabe y tal. Bueno. Hay gente que me pregunta... Oye, ¿por qué tapas el dinero? ¿Por qué tapas el mapa? Tal. A mí me banearon, ¿vale? Y... Y te banean de por vida. Entonces yo nunca más puedo volver a jugar. Y a ti si te banean, también. No puedes volver a jugar nunca más. ¿Qué sucede? Que es pues para no darle datos a los... A los que llevan el tema de los baneos. Pues tapo mi plata. Tapo mis mapas. Tapo mi nombre de personaje. Lo tengo todo muy bien oculto. Pues para que no se pueda trackear de ninguna manera mi personaje. Y poder jugar tranquilamente. En el anonimato. ¿Vale? Ya hablé en su momento con los de Albion. Les hice una oferta. Que rechazaron. ¿Vale? Y me dijeron que no podía volver a jugar. Y como me dijeron que no podía volver a jugar. Pues dije, no pasa nada. No te preocupes. Que sí voy a volver a jugar. Y nada. Ahí estamos, gente. 300 millones de fama. Specs subidas, tal. Haciendo PvP con los colegas, con los panillas. Esa también es una de las razones por las que vendo silver, eh. Que tengáis en cuenta. ¿Por qué? Os preguntaréis por qué. Cuando me banearon mi cuenta principal, yo había vendido silver y dije, me banearon. Perfecto. No me quejé, pero para nada. O sea, no me quejé absolutamente de nada. O sea, tú tienes una normas, yo me has asaltado y tú me has penalizado. Correcto. Me parece totalmente bien. De hecho, la gente me decía, no te da pena. Dije, no, no me da pena perder la cuenta porque tienen razón. O sea, yo he vendido silver y ellos no dejan. Entonces. Ostras, me voy a venir este tío aquí. Y pues eso, me dio... No me dio pena. O sea, me dio pena por perder los amigos que tienen la cuenta y tal. Pero en general me dio un poquito igual, lo vamos a decir. Y nada, cuando me banearon, pues dije, bueno, no pasa nada. Me han baneado, vuelvo a empezar a jugar y ya está. Puse a jugar, tal, creamos el gremio. Ya había empezado mi economía desde cero. Tenía como 58 millones, 80 o por ahí ya de plata. Y de repente veo que un día me pone baneado, otra vez 200 años, por ban evasion. Les contacto al soporte y les digo, oye, mira, ¿qué me ha pasado esto? ¿Qué es esto de ban evasion? ¿Por qué me habéis baneado si no he hecho nada? Con la cuenta. Dice, no, es que si te baneamos una vez yo no puedo volver a jugar nunca más. Y dije, a ver, ¿cómo que no puedo volver a jugar nunca más? O sea, me quitas mi cuenta, que tiene infinitas cosas, un montón de silver. Me creo una cuenta nueva, empiezo de cero, no me he quejado para nada, ¿vale? Juego con ella limpiamente y me baneas, ¿no? Entonces, como pasó esto y perdí ese dinero, dije, bueno, no pasa nada. La siguiente cuenta que me haga, taparé todos los datos para que no me puedas banear y todo el silver que fabrique, cada X cantidad de silver que yo vea. Por ejemplo, os imaginaos, si tengo 100 millones de silver, ¿vale? Todo el silver que yo genere por encima de 100 millones, todo eso lo vendo. ¿Por qué? Porque si tú a mí me baneas y yo tengo, por ejemplo, imagínate, tenía 2.000 millones, esos 2.000 millones yo los vendo, los tengo en euros, y si tú me baneas con esos 2.000 millones, yo después compro silver y vuelvo a empezar. Entonces, en vez de almacenarlo, realmente, como almacena la gente el silver en la cuenta, en una fundición o lo que sea, lo almaceno en euros, literalmente. Entonces, el día que me baneen, no pasa nada, porque yo cogeré, compraré el silver y volveré a jugar. Y haremos exactamente lo mismo. Me parece un poco, la verdad, que me parece un poco lamentable que te baneen 200 años, porque realmente, si te baneen 200 años, es como darte permaban, pero sin darte. Habrá alguna razón por ahí legal para que no te puedan dar permaban, pero me parece lamentable. O sea, cualquier movida legal que tengas en la vida real, no te van a meter 200 años de cárcel. O sea, literalmente. No te van a meter 200 años de cárcel y aquí te ponen un baneo de 200 años, es increíble. ¿Dónde quedó aquella época? No sé si os acordaréis lo que seáis más mayores jugando. O sea, ¿dónde quedó aquella época en la que tú en un juego podías flamear con tranquilidad? Podías hacer lo que quisieras dentro del juego. Y si te baneaban, pues te baneaban un día, dos, tres, y te metían permaban si la habías liado muchísimo, muchísimas veces. Pero por lo general, nadie te... O sea, no te baneaban. Yo me acuerdo, yo jugaba al principio de todo tibia, antes de que cambiaran un poquito todas las políticas que tenía la empresa de tibia. Estoy viendo dónde vamos a ir, ¿eh? Izquierda y arriba. Y yo me acuerdo perfectamente que cuando estaba... A ver... Izquierda, ¿dónde estoy? Vale. Cuando estaba tibia al principio, pues tú podías... O sea, dentro del juego, teniendo en cuenta que es un RPG, ¿vale? Roll, roll, play, game. Vale, podías hacer lo que quisieras. Podías flamear, podías ser un ladrón, podías ser, que sé, un héroe. Es un juego de roll, entonces tú podías adoptar el rol de lo que tú quisieras, ¿no? Y no había, pues nada, pues tú... Si te llevabas mal con uno dentro del juego, pues podías flamearle y ya está. Y él contigo igual. Pero luego eso lo fueron restringiendo, bañadísimo, no sé por qué. Hasta el punto de que me acuerdo que llegaron a un punto en tibia de banear. Había un baneo por decir hi. O sea, H-I, hola. O sea, qué locura es esta, tío. Un baneo por decir hi, macho. Increíble, ¿eh? La verdad. Se baneaban ya, luego ya baneaban por todo. Y lo mismo, ya antes pasaban de banear dos... Pues eso, te baneaban dos días, 24 horas, una semana. A banearte vitalicio. Y dices, ¿qué me estás contando, tío? Y luego encima no te pienses que la gente esta de los... En general que llevan los juegos... A ver, yo entiendo, desde el punto de vista de los que crean los juegos... Que tú quieres poner tus normas y tal. Y que de... Por ejemplo, si te banean... De X personas, la mayoría, pues te pegarán una tabarra después. Que si no sé qué, que si quitarme el baneo, te intentarán engañar y demás. Lo entiendo. Pero que por regla general... Cojas y digas, no, espermaban... Y es indiscutible. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, ¿cómo que es indiscutible? No sé. Me parece demasiado... Injusto, ¿no? Me parece injusto. También hay que tener en cuenta. Si es tu juego, pues haz lo que quieras. Pero tú tenés en cuenta que el juego es tuyo. Eso sí es verdad. Pero tu juego es una mierda sin jugadores. Entonces, si yo no juego... Tu juego es una mierda. O sea, da igual que tengas el mejor juego del mundo. Que si la gente no juega, te va a dar igual. Qué pesadilla, tío. ¿Qué lleva ese? Entonces, no sé. Me parece que... Que banear... O sea, cuidar tan mal a los jugadores... No sé, no me parece una buena... Decisión. Mucho cuidado con el sentido que va por ahí. Voy a echar un vistacillo. No, de hecho no voy a echar un vistacillo. Me voy a ir por aquí. Hasta sale, perro. No, no. Ni le he mirado, la verdad. Clicqué donde no era. Ah, bueno. Vaya, está pesada. O sea, realmente no me puede matar. Pero es lo que digo. O sea, al final... Como dicen... No, si tú al final, en un juego... Tienes que cuidar a tu comunidad. Entonces, si tú haces cambios en detrimento de los jugadores... Los jugadores se acabarán cansando y se acabarán marchando. Lo malo, también lo malo... Es que los jugadores no se marchan, tío. O sea, es increíble. O sea, les puedes pisar. Les puedes subir los premiums. Les puedes hacer que ganen menos. Puedes hacerles todas las perrerías del mundo. Que no se van a marchar, tío. Eso es una pena. A ver, también hay que tener en cuenta que ahora mismo... Para todo aquel público que le gustan los MMORPGs... Iba a decir que Albion es el mejor. No es el mejor, realmente. No es la palabra adecuada del mejor. Pero sí que es el más accesible. Entonces, es el único juego que puedes jugar free to play. Acceder a todo el contenido. Está en español. Lo corres en un PC de 3 euros de la basura. Entonces, es bastante accesible. Está en Steam. Está en la plataforma propia. Es los plataformes. Que no lo tienes en móviles también. Entonces, yo creo... Que puedes... No sé. Por eso igual, en este juego en concreto, no... Es da igual un poco descuidar tanto a la gente. Porque saben que vas a jugar sí o sí. Aunque, como diría... Como un dicho que podían decir mis abuelos perfectamente... A todo cerdo le llega Susan Martin. Entonces, en algún momento... Se entrará a un juego... Porque la gente desarrolla videojuegos, aunque no lo creáis. Y llegará un momento en el que digan... Pues mira... O sea, que te digo que ha salido este juego... Me marcho para allí. Me va a gustar mucho. Y la gente entrará al juego... Como ha pasado toda la vida, eh. ¿Qué escucho por aquí? Este mapa es de... Vale. Aquí fibra tier 7 también. Y tenemos fibra 7 y... Y piel, ¿vale? Podríamos encontrar alguna cosa. Punto 2, punto 1... Es que, a ver... Visto lo visto... De toda la cantidad que estoy sacando de... De fibra sin tener el equipo de recolección equipado... Pues voy a coger... Si pillo alguna fibra, punto 1... También me la llevo, como antes. No es mi meta, pero... ¿Cómo vamos de... 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 Dilelo. Habría que probar, como digo, en tier 8. Porque como... Visto lo visto... O sea, han quitado el que aparezcan... Han quitado el que aparezcan los... Los peces tier 8 en mapa tier 7. Literal. Eso ya no existe. Antes existía, como digo. Pero ya no. Así que habría que ir a pescar a mapas tier 8. Lo que pasa es que, claro, un mapa tier 8... Eso es una aberración de gankers. Aberración, aberración. Tengo una blob ahí al lado. Si lo estáis viendo. Me gusta mucho que esté por ahí la blob, ¿eh? Le he dado click solamente para saber cómo estaba de cargas, ¿eh? A ver si estaba full... Mitad... Para... Así ya voy chequeando un poco el mapa, ¿no? Para... A futuro igual... Vengo aquí algún día, tal. Ahí solo había un... Mira, se me acaba de terminar el primer pastel, gente. Llevamos media horita. Vamos a ver si podemos echarle... Otro pastelillo. Unas algas, por cierto. ¿Cómo vamos de algas? 144. No está nada mal, ¿eh? Estoy viendo que también hay otro pescador por aquí, ¿no? Que me está dejando todos los bancos con uno. No me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno. Habrá que... Hay que aguantar. Tengo que juntar puntos de aprendizaje para acabar de subir la pesca. No sé cuánto tiempo tardaré. Igual un par de semanas en subir la pesca entera otra vez. Para el tier 8. Esta me la llevo, ¿eh? A ver, es un tier 7. Mira, 3 cargas y no llevo set de recolección. Y el tier 7 no lo tengo full spec. O sea, que eso también lo tengáis en cuenta. ¡Qué gustazo da! Y cuando te encuentras una planta de estas tirada... ¿Hay peces ahí? Aún lo parece a mí. No, no hay peces. Pensaba que había ahí una especie de banco chiquitín. Son tier 5, ¿no? Sí. Esta zona de aquí estoy viendo que es bastante abundante, ¿no? Abundante. Tiene unas cuantas plantas de tier 7. Aunque ya recolectadas. Pero bueno. Están ahí. De cara a luego si algún día vengo a farmear este mapa. Que nunca he venido. De hecho, ¿dónde está este mapa? A izquierda, izquierda. Ah, sí. A este mapa sí he venido, sí. Pero por alguna razón no solía venir yo aquí. No sé por qué sería. Igual había mucho ganker. No sé. Estoy viendo que me ha llegado un correo ahí arriba. Voy a chequear a ver si me ha llegado... Si me ha llegado algo de dinero. O sea, he vendido por ahí alguna cosilla. Voy a mirar si tengo algo aquí, ¿vale? Que no sé si tengo... No, no tengo nada. Este aquí no he farmeado yo mucho entonces. Si no hay nada. Esto está un poquito arruinado. Mira, aquí hay varios peces. Nos los podemos llevar bien. Lo dicho. Visto lo visto. Es que en media hora hemos llenado pues un 7%. No me merece la pena ni de lejos llevarme... Como digo, la mochila de pescador. O sea, es perder dinero. Literal. ¿He llenado algún libro? ¿De tier 5%, por cierto? Ni uno. ¡Ja! Y yo que me he traído... Todo aventurero me he traído un montón de ellos. Y digo, va, voy a llenar un montonazo de libros. Ni de lejos, amigo. Ni de lejos. Uy, qué bueno. Pez de gato. Peces de gato es bien. Para luego hacer famita en zona negra nos viene genial. Por cierto, cuando coja este pez voy a echar un vistazo. A ver cómo va el desafío del conquistador, gente. A ver cómo lo llevamos. 15k. Va, sí. Voy a llegar a los 20 seguro. Esta semana. La semana pasada no llegué. No jugué mucho. Estuve fuera bastantes días. Entonces no pude llegar. Pero esta sí llegaremos. Ahí tenemos 5 peces, ¿no? 5 y de izquierda 6. Un buen banco, sin duda. 3 pececines. 1, 2, 3. Tucha pitada es tier 5, ¿no? Sí. A ver, hay mucha gente por aquí. ¡Oh! Qué suerte he tenido de que he avisado justo a los gankers. ¿Os habéis fijado, no? Tiene una suerte que flipas. He dicho, voy a decirle a los gankers que no vengan a molestarme. Me estoy encerrando como un auténtico retrasado. Aquí a la izquierda, en teoría, tengo que tener ya gente desmontada. ¡Qué pena, eh! Aquí no creo que haya llegado todavía ningún ganker. Voy a hacer una C por el mapa, ¿vale? Para que ellos no puedan llegar. Muy pendiente la parte de abajo. ¿Veis lo que os decía? O sea, como me he ido haciendo una C, a ellos no les da tiempo llegar tampoco a mí. Pensaba que el tío que estaba desmontado ahí era de ellos, ¿eh? ¡Pero no es de ellos! ¡Es de estos! ¡Es de estos! Por lo tanto, estamos un poco más salvados. 25 segundos. No, ni de palo. Le saco 150 mapas y mis 24 núcleos del ricer cargan más rápido que tu niño. Ya siento que tengáis PCs de 200 euros. Eso para ganker no sirve, macho. M2. Ryzen. A4,8. 3070. Tal. Mira qué pila de trofeos de tiburón, ¿eh? Cuanto antes un trofeo de tiburón costaba un dineral, gente. ¡Hostia, qué suerte, macho! Que he avisado, ¿sabes? Que hay suerte que he avisado a los gankers. He dicho, oye, no vengáis a gankearme, ¿vale? Porque va a estar farmeando y tal para que la gente lo vea, los panas. Cuando esté acabando el vídeo me venís a gankear. Así puedo estar un rato más corriendo de vosotros y eso. Es increíble. Lo urdido que es este plan. Aprovechando que me han sacado los gankers, esto evidentemente lo voy a dejar claro porque hay gente que necesita que se lo explique. Es broma, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Voy a aprovechar que me han corrido para aquí los gankers, ¿vale? Y voy a entrar a este mapa tier 8, ¿vale? Que, por cierto, veo que no tiene una mierda de agua, así que no me va a valer para nada. Pero bueno, voy a ir a la zona de tier 8, ¿vale? A ver si podemos hacer algo por ahí, ¿vale? Aprovechamos un poco y le damos ahí. Simplemente por probar, ¿vale? Aquí se sacan los peces espada, ¿no? Si mal no recuerdo. Y esto que contempla, contempla tela, materiales tier 6, por lo que veo. Material tier 6 y... Y 6, 7 y 8 de piel, que es lo que yo llevo, y de fibra. Piel solo voy a recoger, como digo, solo pienso recoger tier 0.2, ¿vale? 0.2, 0.3. En fibra, todo lo que sea 0.1, 0.2, 0.3, me lo llevo. Porque lo recojo muy rápido, produzco bien y tal. O sea, piel no me sale rentable. Ponerme a matar una hiena para coger dos de piel. Literalmente no me sale rentable, ¿vale? Mirad qué pila de tier 8, ¿eh, gente? Este mapa tiene que estar quemado, ¿no? Lo siguiente. Mirad, mirad, mirad. Qué delicias. Oye, ¿dónde está este mapa? Fua, era loma del horto, ¿qué? Olvídate. Me di que salió un riñón volver, ¿no? 169.000, tú. Joder. Como para volver, ¿sabes? Estamos más locos que loquín. Voy a echar un vistazo a la costa, ¿vale? A ver si tenemos suerte y encontramos algún banco. Lo que pasa es que este sitio es un buen sitio para pescar si tienes mapa aquí. ¿Vale? Pero un poco malo si vienes a pescar como yo, que no pescas en... Que no quiero pescar en... En agua normal, sino en bancos. Porque, como digo, está súper lejos, tal... Hay muy poca costa, pero bueno. A ver si nos da la alegría. Nos sacamos un kraken. Bueno, hemos sacado justo un calamar. Pero bueno, ese es el tier 3, ¿no? O el 5, ¿qué es esto? A ver, algún pececillo tier 8 me gustaría sacar, ¿eh? Lo que pasa es que ya me molesta un poco que para pescar tier 8 haya que venir a tier 8. Que es como siempre debió de ser, ¿no? Como todos los mapas. Para sacar tier 8... Ahí tenemos tres peces, tier 8. Lo que pasa es que, claro, yo estaba acostumbrado a sacar el tier 8 en el mapa tier 7. Pero bueno, cuestión de tiempo que nos... Que nos habituemos a tener que venir a un mapa tier 8 para pescar tier 8. Salmón... ¿Por qué en este juego el salmón sale en el mar? Si el salmón es de río. Más salmón... Uy, ahora me están dando ganas de comer salmón. En sushi. Estaba pensándolo exactamente. Tres. Bueno, de un banco hemos sacado dos tiro 8. Para nada mal. Esto no me gusta, por ejemplo. Tener que bajar a la playa no me gusta. Porque si hay... ¿Por cierto cuánto sale el tiro 8? ¿Dónde está el tiro 8 que ha salido? ¿Qué? ¿Dónde está el tiro 8, gente? Ah, que no era el tiro 8. Era el tiro 7. Sí, sí, sí. Que era el tiro 7, tú. Esto no me gusta porque como estamos en una bajada... Al estar aquí en la playa... Pues desde arriba me ven. Y yo a ellos no. O sea, que estás como muy expuesto. Yo pensando que estaba todo feliz con mi tiro 8... Y son tiro 7. Lo que pasa es que, claro, el color... Se parece mucho al del 8. Pues nada. Parece ser que es más fácil... No sé. Entrar a una niebla legendaria y farmearte la entera tú solo... Que sacarte un... Un tiro 8 pescando. Es que antes era muy sencillo... Y ahora es muy difícil. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ojo, mamá! Primera vez en mi vida que encuentro una planta casi llena del tiro 8. Por un segundo... De hecho, pensé que tenía 10... Eh, 11 de 11. Pero me la llevo igualmente. Sacaré una carga, yo creo. Por cada picada. Dos. No está mal. Ah, mira, bonificación de recolección me está dando bastante. No sé por qué me da tanta. Claro, por las specs. Claro, que al final tengo un 50 y pico por ciento más de... De posibilidades de sacarme una. Eso sí, la bonificación premium no te pienses tú que va a salir, ¿eh? Se están dando en la madre ahí en la dungeon, ¿eh? Vaya tesoros que nos alberga en la zona... La zona negra, gente. Lo único bueno de los tiro 8 es que me puedo parar un segundo. O sea, puedo soltar las manos del teclado. Nada, este me va a pasar delicioso. O sea, delicioso me refiero para la gente que sea capaz de... De poder venir a recolectarlo, ¿no? El que sea dueño de este territorio, pues te vienes aquí con tu... En tu hideout. Que por cierto, están saliendo del hideout ahora mismo. Y lo tengo al lado, literalmente. Y no voy a soltar ni una fibra de aquí. Tengo que ir arrancando la moto porque como vengan al Terry ese... Bueno, 3 de bonificación. No está mal. ¿Qué vamos a sacar, por ejemplo? 20 cargas igual. 20 fibras. O sea, había 10 cargas en la planta. Vamos a sacar con esto 20. Un total de 20 tirochos. A ver cuántos llevamos ya. 12. Cada una 6.000. ¿Veis lo que os digo? O sea, 3 peces gato es lo mismo que una fibra de tirocho. Y se saca mucho más rápido el pez gato que el tirocho este. Sí, igual llevamos a las 20, yo creo, ¿eh? Un poquito justo vamos a andar. Puede ser 17, puede ser 21. 18, 20, más o menos. Veremos ahora, ¿eh? Cómo salga. 19 han salido. Bueno, no me quejo tampoco, ¿eh? 19 no es mal. O sea, es que este mapa, como digo, no me gusta porque no tiene casi... No tiene casi agua, tío. Y encima de que no tiene casi agua, está totalmente arruinado esto. O sea, está todo recogido. Literal. Una pena, pero bueno. Este será un scout, entiendo, ¿no? No, este es porque es una fama o algo. Digo, scout, de los de la Z o VZ que están por ahí, ¿sabes? Esto de aquí. Es que estarán haciendo sus movidas, tal. Vale, voy a ver si me puedo mover a otro mapa que esté un poco más guay, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Abajo, izquierda. Otro mapa de... Otro mapa en el que no va a haber nada. Ya verás. Ostras, un tier 7 me lo voy a llevar, ¿eh? Al final, hemos salido a pescar y al final vamos a llevarnos una pila de fibra. Y ni un pez, ni un solo pez tiene 8. Lamentable. Absolutamente lamentable. Pero bueno. Hemos sacado... Yo le estipulo que en una hora vamos a hacer un millón, más o menos. Me faltan 350.000 para hacer... Bueno, a ver, un millón dependiendo de cuántos peces podamos coger en el siguiente mapa. ¿Qué hacéis? ¿Fumáis porros o qué? Esta gente está de la cabeza, ¿eh? No se les puede decir nada, tío. No se les puede decir nada. Son muy gribis. Voy aquí rozando pared, ¿eh? Para que no tengan esa oportunidad. Para que tengan menos oportunidad, siendo sinceros. Vale. Muy gribis la gente aquí, ¿eh? No me gusta tanto esto. Vale, voy a entrar aquí abajo. Vamos a mirar aquí abajo. Hemos dicho izquierda, ¿no? Sí. Que es mapa 7. Espero que esté un poco más chill. Porque el de aquí arriba... No me ha gustado mucho. O sea, la planta tier 8 esa ha sido... Demencial, ¿no? Pero... Pero en sí el mapa una porquería, la verdad. Igual en el vídeo me ha pasado alguna piel, ¿no? Punto 2 o punto 3. Pero es porque todavía no estoy habituado a recolectar piel. Entonces yo la veo y mi cerebro la deshecha. Esa información. Literalmente. No estoy acostumbrado a... A fijarme tanto en ello, ¿no? Creo que no me pasó ninguna, ¿eh? Pero podría dárselo de casualidad de que algún punto 2 o un punto 3 haya quedado por el tirado. Como siga caminando por aquí voy a aparecer en... No sé. En Marlock o así. Igual. Sí. Literalmente va a aparecer en Marlock. Me va a salir el viaje de vuelta... Pues 125.000, ¿eh? Tampoco tan caro. Vale. Entramos aquí. Vamos a probar aquí el agua que tal está. Si tenemos esta agua rica. Aquí que tenemos, en este sitio, madera, piel y roca, ¿verdad? De aquí podemos aprovechar la piel. Como digo, si hay punto 2, punto 3, lo recogeré. Si no, pues no. Un lobo. Delicioso. Eso sí que estarían ricos los lobos, ¿eh? Te toca una cría de esas buenas. No, ¿también hay playa aquí? No me digas, tío. Que no quiero bajar a la playa. Es que no quiero bajar a la playa, tío. ¿Veis lo que os digo? Es que tú estás abajo y no ves nada. Pero desde arriba te ven todo. Esto es lo peor que hay, tío. Esto es un super nerfeo al pescador, ¿eh? Tú sé un pescador y baja aquí abajo. Que encima que tienes es como un clap natural. Porque tienes que bajar por las bajaditas estas de aquí. Solo pido un tier 8. No pido más. Perfecto. Así me gusta un tier 5. Es casi lo que había pedido, pero... Otro tier 5 estoy viendo. Un tier 6 quizás. Esto sí que me parece deleznable, tío. Que aparezca tier 5 aquí. Otro tier 5. No, igual tier 6. Está costando un poco más que el anterior, ¿eh? No, tier 5. ¿Hay algún tesoro? No, de madera solo. Alguitas ricas. Está el personaje metido dentro del jabalí espectral, ¿eh? Y, por favor, se lo pido que sea otro tier 5, ¿vale? No me deas ninguna cosa que valga dinero, por favor. Dame solamente lo peor que pueda sacar de este sitio. Bueno, bueno, se ha aportado. Cuatro tunidos. Pero no me está gustando nada esto, ¿eh? La cantidad de peces y eso... No me está gustando. Y un puntito solamente de conquistador, ¿eh? No es tampoco... Una cantidad que se pueda... Decir que es buena. Vale, 3. Otros 3. ¿Alguitas solamente me ha sacado? Ah, vale. Salmón fuerte. Tier 6. Bueno, no me quejo. El tier 6 es bastante bueno en relación... Lo que cuesta a lo que te da de pescado picado cuando lo haces carne. Carne picada. Bueno, hemos pasado ya esta parte. Vamos a chequear arriba e izquierda. Bueno, aquí hay un trocito que tenemos... Guau, estamos justo al lado del camino también. Deplorable. ¿Llegaremos ahí abajo? Con el... No sé si hemos llegado al sitio o hemos caído en... En otra parte de agua. Yo creo que ni de lejos estamos llegando, ¿no? ¿Vosotros veis que están disminuyendo la cantidad de peces que hay en el banco ese? Yo creo que no, ¿no? Hay tres ahora. A ver si queda uno menos. Sí. Sí hay menos, sí. Estoy escuchando algo. ¿Qué suena? Estoy escuchando como un orbe o algo por ahí. Vale, sí que caía dentro, ¿eh? Lo que pasa es que justo no lo veíamos. Joder, que se me... Es por el click, ¿eh? Lo que os digo. Es por el click del ratón. Que es que lo tengo mal. Y se me va para atrás. Hola. Buenos días. Vale, me fío de ti. Me fío de usted. Mira qué bueno ese banco de ahí abajo. Lo que pasa es que no sé si voy a poder llegar a él, ¿eh? ¿Podría acceder a ese banco? Sí, ¿no? Sí, sí, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Desde aquí. ¿Cuántos tenemos ahí? Tres peces, ¿no? Al parecer. Nos queda poquito ya, ¿eh? Para acabar la hora. No sé cuánto vamos a hacer al final, pero... La verdad es que ha sido una sesión que no me ha gustado mucho de pesca, ¿eh? Porque, a ver, hemos... Como digo, estábamos probando un poquitín cómo iba todo. Hemos tenido que cambiar de mapa muchas veces, lo cual hace que el rendimiento de la pesca baje muchísimo. Nos han gankeado, nos han hecho correr unos mapas. Hemos dado muchísima vuelta. Aún así, si tenemos en cuenta todos esos inconvenientes, aún así no ha sido... O sea, no es muy malo el rendimiento, ¿no? Ahora sí. Pero bueno, yo entiendo que habrá que buscar un mapa de estos e intentar ir con... De estos, pero que tenga mucho más... Muchos más bancos. Y llevar... Cebos. Pescado azul, bueno. Poco se habla de pescado azul. Vale, tenemos ese también. Vale, ostras, ¿y esto qué es? Este muelle. ¿Desde cuándo hay un muelle aquí en zona negra? ¡Qué guapo! Ahora sí que soy un auténtico pescador. Aquí en el muellecito subido. Eso sí, como te gankeen, de aquí no sales, ¿eh? ¡No! El click. Gente, es el click. ¿Veis, veis, 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 veis? Estoy clavando los dedos en la mesa ahora mismo, ¿eh? Porque se me va. ¿Tier 7? Sí. Es que parecía un poco tier 7 porque era un poquito más duro. ¿Picas? Vale. Uy, me cuesta muchísimo, ¿eh? Nada, el click de este ratón está en las últimas. Tanta guerra para un pescado tier 6. ¿Y estos peces no los puedo ir para casa o cómo? A ver qué más tenemos por aquí. Un banco más le he hecho yo. Que pueda haber. Igual ni eso, ¿eh? Pues gente, ni eso. Ah, bueno, tenemos por aquí también esta parte. Un poquito el trono, tal. Nada, no hay nada, tío. Está arruinadísimo esto, ¿eh? ¿Cómo nos cuesta esto volver? 100.000. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no sale tan barato ir a ese sitio? Ah, vale. Porque igual me lo está contando como para acá. Por alguna razón. Pues nada, voy a tirar ya R. Es que aquí no vamos a hacer nada más. La verdad, no vamos a hacer nada más. Nos quedaban realmente 3 minutos 15. Y hemos sacado, pues... Literalmente hemos sacado... 500... 750.000 en una hora. Muy poco. Muy, muy poco. Teniendo en cuenta que hemos acogido, pues... Prácticamente, mira, 131 casas he sido de esto. Nada, muy poquito la pesca, la verdad. Solo muy poquito. A ver, como digo, hay que probar. Esta es la primera toma de contacto. Hay que probar esto en... En una zona que se pueda pescar todo el rato seguido. Con más spec y demás. Pero ahora mismo, como yo lo he visto... Esto a mí no me parece mal. No me parece rentable. Teniendo en cuenta que llevo una caña de 2,5 millones de encima. Que es una pila de pasta. Entonces, no sé. Primer contacto. Ya veremos más adelante. Si lo desarrollamos mejor. A ver qué tal nos va. Pero como digo, ahora mismo, así como está, no merece la pena para mí pescar. Voy a seguir pescando, ¿eh? Porque quiero... Me gusta. Y quiero desarrollarlo más. Pero con cuidadito. Bueno, gente. Si os ha gustado el vídeo, ¿vale? Dejad un like. Comentad a ver qué os ha parecido. Y suscribiros para apoyar al canal. Un abrazo, gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.